¿Cómo están, apreciados hermanos, queridos amigos, que nos ven a través de las pantallas de Espiritual Televisión, un canal para la gloria de Dios? Le damos la bienvenida a su programa Encuentros. Y como comprometimos la vez anterior, una vez más tenemos con nosotros a nuestro hermano Jonathan Oriel Lara. Bienvenido, hermano, a su programa Encuentros. Estamos muy contentos de poder tenerlo nuevamente con nosotros. Es una tremenda bendición poder contar con usted y con todo lo que usted nos va a entregar esta mañana. Como usted nos contó la vez anterior, usted tiene ya escrito un libro, le recuerdo a nuestros hermanos y a nuestros hermanos pastores, el libro Alabadle, el cual es un estudio acabado sobre la música que al Señor le agrada y lo pueden descargar gratuitamente de la página de YouTube de nuestro hermano Jonathan Oriel Lara. Hermano querido, usted con toda su experiencia, ¿es muy difícil hacer música? La música es un don, es un don de Dios. Y como cualquier don, es algo que se puede pedir, ¿sí? Pero yo creo firmemente de que así es, porque básicamente, por lo menos en mi experiencia, yo no tengo y no cuento con estudios formales de música. Sin embargo, al pasar de los años, me he tenido que capacitar para la gloria de Dios, preguntando y conociendo de alguna u otra forma. Y en este momento ya puedo componer música, trabajo en eso, le compongo música a otras personas, hago música...